porque ese es uno de los motivos de rechazo. Entonces, un poco actualizando las cifras, actualizado del día de ayer a hoy hubo 1.6 por ciento de rechazos, lo que suma un total de 286 rechazos en total de los 17 mil 559 space enviados. La que sigue. Aquí es lo que les quería platicar, el motivo de los rechazos. Aquí nos aparece un nuevo concepto, que la cuenta no pertenece al participante receptor. ¿Qué es este concepto? Pues quiere decir que el número de cuenta que nos dieron no corresponde con el banco que también proporcionaron, en este caso, los beneficiarios.